Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a Día de... A ver, ¿qué une más allá del género, como un cordón umbilical, invisible, íntimo, vital, poderoso, a la primera actriz venezolana, Lupita Ferrer, y a la exministra de la mujer, Rosario Sacieta? Definitivamente, ha sido un buen golpe de marketing convocarla para ser el rostro aliado en la presentación del libro de Rosario Sacieta. Pero la verdad es que las razones de su elección son mucho más profundas como dramáticas, porque ambas, en un punto de quiebre en sus vidas, y esta noche van a escuchar estas revelaciones en el reportaje Lorena Ormeño, ellas decidieron tomar las riendas de su vida, decidieron que ni la norma social, ni tampoco el maltrato y la violencia de un hombre iba a dictar sus destinos. Tenía 15 años, Lupita Ferrer, cuando fue convocada para protagonizar Hamlet, pero en Caracas ella vivía en provincias, y ella se enfrentó, sin dudar, a su familia conservadora. Hijita, ¿dónde vas a vivir? Bueno, si es necesario, bajo el puente, le contestó a su papá. Y ahí reveló todo su latalento, pero además todo su temperamento con el que ella ha manejado su vida personal y también su carrera profesional. Se reveló como la actriz dramática indiscutible con Esmeralda, y ya el público la amaba, la prensa la aclamaba, y por supuesto ella no iba a permitir que un esposo tóxicamente celoso, enfermizo, pero también violento, le pusiera fin a una carrera que empezaba a despegar. Lupita Ferrer ha protagonizado decenas de novelas como villana, como heroína, hecho teatro, hecho cine, al lado de titanes de la actuación como Anthony Queen o Mario Moreno Cantinflas. Así también lo entendió Rosario Sacieta, y esta noche se confiesa por primera vez. Ella además lo descubrió de un modo muy doloroso, siendo muy joven, se enamoró hasta el tuétano de un diplomático cubano y se casó con él, pese a la resistencia de sus padres. Y ella esta noche revela el fin tortuoso de esa relación, y quizás es por eso que ella abraza con tanta pasión los casos que llegan a sus manos, principalmente de maltrato contra la mujer. Lorena Ormeño. Lupita Ferrer. Pero claro, si soy Lupita, Lupita Ferrer, mi llama, la reina del drama. ¿Quieres que haga? Quiero que me dejes en paz, amores, todo lo que quiero, que no entiendas. ¿Qué tienes? ¿A qué se debe el honor de tu visita? ¿Quería darte algo? Fue la fuerza de su talento lo que hace seis décadas llegó como un golpe y grabó en la memoria el nombre de Lupita Ferrer, el imparable ícono que vio el nacer de la televisión y que sin sutileza se apodera de nuestros tiempos. Yo también tengo el poder de convertirme en serpiente. Vivo ahí en el lago entre esas rocas. Si tratas de hacerme daño, saltaré sobre ti, te envolveré y te arrastraré hasta allá abajo al fondo de la gruta. Son las ocho de la mañana en ATV cuando la única e inigualable reina del drama se encuentra con la señora Ley. Buenos días, bienvenida a ATV, bienvenida a Perú. Gracias. Su amiga peruana, cuya lucha por la mujer unió a través de las redes sociales y que esta semana presentó su libro Tu abogada en casa. Como un salvavidas para millones de mujeres, muchas venezolanas como Lupita, que viven hoy en nuestro país. Realmente el ícono nos honras con tu presencia, Lupita. Gracias. Gracias. Lupita Ferrer conserva la sonrisa diáfana y esos ojos expresivos de su primera vez en nuestras tierras. Arribó a Lima la actriz Lupita Ferrer que encarna el principal papel de la serie Esmeralda que paraliza la vida de las amas de casa limeñas noche a noche. Era 1973 y Perú fue el primer país en recibir a la actriz que cada tarde ponía a llorar a los peruanos con las desventuras de Esmeralda, una muchacha cuya discapacidad visual no evitó que encontrar el amor en el galán español de moda. Pero ahora que hemos hablado y que he sentido tu mano rozando la mía con el agua bendita todo es distinto. Es como si como si se hubiera purificado todo lo malo que había entre nosotros. Esmeralda fue la primera de una serie de exitosas telenovelas en los 70 protagonizadas por Lupita Ferrer y José Bardina cuyo amor de ficción llenaba de color las pantallas entonces en blanco y negro. Seis décadas después Lupita nos confiesa que esa chispa solo existía en la magia de la televisión. Él ya había hecho ciertas producciones antes entonces él era en verdad el famoso yo estaba comenzando y él por supuesto se tomaba muy en serio es decir él era la estrella. Nunca llegamos a ser muy amigos él por ejemplo sentía mucha timidez y nunca se acostumbró mucho a la fama no le gustaba no le gustaba no le gustaba que la gente acudiera a él que el público las mujeres lo que no, no él era bueno para que tú veas que hay actores así no, no todos son tú sabes actores muy dados al público ¿no? Pero en la tele todo era magia fue la primera telenovela en inundar Latinoamérica convirtiendo a Venezuela en una fábrica de culebrones y fulgurantes y lacrimógenas estrellas hasta que el chavismo acabó con ella y si en 1970 Esmeralda abrió las puertas en 1985 otra vez Lupita con Janet Rodríguez y Carlos Mata conquistaron el mundo Usted me dejó un recuerdo imborrable un recuerdo lleno de dolor humillación impotencia que se me clavó en el alma Antes no se vendían las novelas no se exportaban ¿me entiendes? Era nivel interno Era nivel interno y había poca la televisión estaba incipiente en aquel momento Ya en cristal ya la novela había evolucionado Ya el personaje mío ya no era la muchachita pobre inocente desvalida no Ya era la mujer más empoderada de aquella niña que eras tú Mi hija Lupita Ferrer se hizo un ícono aunque su carrera inició en el teatro a los 15 años para luego dar un salto al cine mexicano con el genio Mario Moreno Cantinflas Yo me sentía como pesa en el agua Él era un ídolo y hubo algún filtreo yo me imagino que él como un hombre primero mexicano que los mexicanos hay que tener cuidado pero era un hombre carismático tenía un ángel una cosa especial Ya leyó lo que dice el periódico de usted ¿De mí? Sí, nada más oiga Humilde y hasta ahora desconocido pasante de derecho le gana difícil causa al prestigiado abogado Tomás Mancera Ándale chiquita Me acuerdo yo que haciendo una escena cuando yo estoy al lado del escritorio porque yo era la secretaria de... Bueno, yo me sabía imagínate todas las líneas de memoria estaba esperando que él me diera lo que llamamos nosotros las actrices el pie y yo esperaba el pie así congelaba al lado de la mesa claro con una gran sonrisa porque yo tampoco podía tenía que disimular el qué será lo que está pasando yo me preguntaba para mí y él seguía hablando y que se me... al fin después de un... de una perorata de cantifla me dio la frase y yo le caí encima pero claro ya... a mí se me olvidó que él estaba cantifleando Margaritas no me diga que son para mí no usted se merece orquídeas dulce en la comedia y conmovedora en Hollywood con Anthony Quinn que era la primera película con un tema latino él era un poco uraño pero yo me lo gané en realidad Anthony Quinn a base de las escenas que tenía hacerlas bien y darle una respuesta Yolanda Guadalupe Ferrer Fuenmayor tiene hoy 74 años y es la indiscutible reina del drama pasó de ser la desvalida heroína a la mala más mala de las telenovelas repartidora implacable de cachetadas mendigo infeliz que ya suficiente daño le hizo a Gloria no le parece era una mujer mala mala pero era tan mala que era conca no se podía tomar en serio era una mujer que envenenaba o trataba de envenenar a la gente no eran cosas horribles entonces yo lo hice con un cierto toque de humor porque usted solamente es buena para hablar para dar órdenes porque usted es de las perras que ladran y no muerden pues aquí está la primera mordida a mí no me gusta ni ser mala ni ser buena a mí lo que lo que a mí me llama la atención es hacer construir un personaje con sus defectos sus virtudes Lupita Ferrer actriz en blanco y negro cantante también a color y de allí a las redes sociales donde su talento se venera y sus cachetadas se imitan pues aquí está la primera mordida poderosa y talentosa en televisión y también en las redes tal como en Perú lo es Rosario Sacieta abogada de familia ex congresista ex ministra de la mujer y pechadora de políticos y agresores que esta semana presentó su libro salva vidas porque allí yo doy consejos prácticos y digo si tú estás en un estado de violencia por ejemplo tienes que entender que hay que salir de esto es decir él no va a cambiar él no va a cambiar y terminas tú en una bolsa negra dirigida pues a medicina legal yo no quiero eso para para las mujeres y no quiero tampoco que un varón se ha engañado no ese es tu hijo y mentira no es tu hijo el coquito legal así llama la señora Ley a su libro que enseña de manera simple a enfrentar a un sistema de justicia que puede dañar tanto como una agresión no es un libro académico creo que tiene tres o cuatro apuntes sobre los artículos pero la verdad es que lo que quiero es que el ciudadano conozca cuáles son sus derechos y sepa qué hacer fue la lucha por el empoderamiento femenino lo que desde el extranjero Lupita halló en común con Rosario Sacieta esta semana en el icónico Gran Hotel Bolívar la diva nos cuenta su propia historia de supervivencia durante su primer matrimonio cuando encarnaba a Esmeralda él desarrolló unos celos terribles contra Bardina y entonces tiraba cosas y demás y se peleó con la empresa ponía el revólver en la mesa ¿no le llegó a levantar la mano nunca? no no a mí a mí directamente no pero sí lo que intentaba era cortarme las alas y yo no lo soporté un día me huí huí sin mirar atrás sin mirar atrás era el final de los años 60 Lupita rompió con los patrones de una familia que no pudo contra su vocación cuando a los 15 años dejó Maracaibo y se fue a Caracas yo creo que mis padres lo que querían era que yo en verdad me casara con un chico yo soy de provincia de Maracaibo de la zona petrolera me casara con un chico del mismo círculo social fuera feliz tuviera muchos hijos pero eso a mí nunca me interesó para nada mi papá me preguntó por teléfono pero Lupita ¿dónde vas a vivir? nosotros no tenemos casa en Caracas y yo y que le dije no sé papá aunque sea debajo de un puente pero yo me quedo para ser Ophelia 15 años este es el mensaje que yo particularmente también quiero transmitir y a las generaciones jóvenes de chicas que quieren seguir en este difícil camino del arte ¿no? de que se puede no es fácil y hay que sacrificar muchas cosas ¿qué sacrificó usted por ejemplo? bueno todo una estabilidad de hogar a veces no mira todas las mujeres del mundo queremos tenerlo todo a ver queremos tener un hogar precioso unos hijos o por lo menos un hijo un matrimonio estable una carrera una todo no se puede tener en la vida Lupita se casó dos veces en la vorágine de la fama eligió su carrera a cumplir el rol asignado entonces a las mujeres sobreviviente a una violencia de la que nadie ni una joven abogada es ajena yo aquí me casé y él era cubano diplomático cubano y dejé todo por él no hay no hay casualidades esto es esto es que tuve el valor de decirle hasta aquí no más quedamos ya no más el matrimonio no iba porque me fui solita ¿a dónde se fue? a Cuba a vivir a Cuba esta persona con la que se casó en algún momento la maltrató sí fui víctima de violencia física pero solo una vez él me dio un metro noventa y fue terrible no había forma de poder parar y llegó el padre de él y le dijo tú ya no eres mi hijo mira cómo le has dejado un 29 de diciembre del 84 me divorcié Lupita se conmueve al oír con nosotros una página hasta hoy desconocida y para muchos increíble de la señora Ley los feminicidios suceden con mucha mucha frecuencia es decir es una cosa que parece mentira que en nuestra época ¿verdad? de esas grandes evoluciones tecnológicas científicas de todo ¿por qué todavía la mujer es la que sufre el abuso el abuso doméstico la violencia? el colegio de abogados de Lima premió a Lupita por su trayectoria y por convertirse en una voz contra la violencia siempre me agradó la señora Lupita Ferrer le he seguido en todas sus películas sus novelas tanto así de que mi hija la mayor se llama Guadalupe Lupita la madre de la novela venezolana fue elegida otra vez para hacer magia es la protagonista en Caracas de dramáticas una serie que busca devolver a su país su lugar perdido como fábrica de telenovelas vamos a ver el intento de reactivar de volver a hacer una telenovela en un canal que está medio abandonado por las circunstancias que han pasado pero siempre con un toque de comedia yo hago un personaje de una diva un poco excéntrica un poco exagerada sobreactuada y es verdad que su personaje es repartidor de cachetadas hay algo de eso ¿por qué es tan importante este retorno? claro mira la telenovela es parte del ADN los dramáticos es parte del ADN del país del venezolano por eso nos hicimos famosos en el mundo entero en relación al tema recreativo en Europa Carlos Mata Lupita Ferrer y Trianet Rodríguez se convirtieron en las figuras más famosas después del rey de España por cristal paralizaba país nuestras telenovelas se vendían de 120 a 180 lugares del mundo era traducido en todos los idiomas las lenguas los dialectos imagínate la trascendencia de lo que era el género un nuevo proyecto para un icono de la época de oro vigente comprometido y agradecido que seis décadas después brilla aún más que una esmeralda que oportuna la nota que oportuna porque la violencia contra la mujer es el día a día es el día a día en el Perú y la nota que viene a continuación ha tenido un viraje en la investigación en los últimos días porque la versión del testigo de los hechos de Víctor Vargas es no tiene sustento según la policía Víctor Vargas dice que llega a su departamento en la madrugada la quincena de julio abre la puerta y se encuentra a la madre de sus hijas de su hija dice colgada de la lámpara de la sala y él en su desesperación dice que no revisa si tiene signos vitales sino que lo que hace es colgarla cortando el cable de la plancha porque Cintia su mujer se había decidido suicidar colgándose ayudándose en el cordón de la plancha desde la lámpara la descuelga dice que intenta incluso darle respiración boca a boca resucitarla y de hecho la traslada para que reciba atención médica y la policía le dice perdón un ratito y ustedes van a ver interrogatorio pero si no tenían cintos vitales y no tuviste éxito para resucitarla ¿por qué no la dejaste inmediatamente y llamaste a la policía? muy nervioso estaba muy nervioso y eso es lo que hizo sospechar a la policía que investigando un poco más lo que parecía y era a todas luces un suicidio ha cambiado y ahora está siendo investigado como un presunto homicidio esta pareja hacía cuatro años que se había separado pero volvieron a convivir y volvieron a las mismas prácticas tóxicas violentas que en su momento lo separaron sumado a un ingrediente de problemas económicos Angélica Villegas somete la escena del crimen al ojo experto de peritos que dicen aquí jamás pudo haber ocurrido un suicidio ¿por qué? vea la siguiente nota yo llego subo y la encuentro a ella y dos hijas durmiendo yo la encontré acá con la planta un día después de una extraña muerte este hombre le cuenta ante la policía cómo fue el primero en encontrar el cuerpo ahorcado de su esposa quien según él se había suicidado guindándose de la soga de una plancha a la lámpara de su sala en una casa de San Juan del Urigancho pero su versión genera preguntas en las autoridades la mujer que había muerto de una forma tan extraña para la policía aquella madrugada de un 16 de julio del presente año se llamaba Cintia Vázquez tenía 35 años y tres hijos de diferentes compromisos la segunda de ellas era una niña que había tenido con Víctor Vargas de 50 el hombre del video que le respondía a la policía tantas dudas el mismo con el que siempre había tenido problemas por dinero según sus deudos en vista que de acuerdo a ellos lo que esta mujer ganaba en su trabajo como mesera su jefa se lo debitaba cuando su marido iba con las niñas a comer el debo que sea si vaya a comer al restaurante por lo menos que pague pues no no me decía que va a pagar ya me des cuenta la luz y p no me sale casi nada a mi me mandaba mensaje y me decía Nadie ya pégame pues que tengo que pagar el esto del colegio de la bebé tienes conversaba mucho mi hermana con mi mamá y le decía que él era una persona muy agresiva ociosa decía que era un flojo un maltratador que no aportaba dinero al hogar y entonces de todo eso venían las discusiones la economía supuestamente había sido siempre la manzana de la discordia entre Víctor y Cintia quien estaba perdidamente enamorada de él según sus parientes pero como se había decepcionado de este hombre se separaron hace cuatro años según los Vázquez y entonces Cintia inició una relación con un tercer hombre teniendo con él a la menor de sus hijas pero ninguna decisión parecía ser la correcta según lo que entiendo tu hermana no había tenido suerte en el amor por lo que ustedes me comentan porque ya había tenido un episodio violento con una pareja de ella el papá de su última hijita su ex pareja se puede decir tuvo también un antecedente como este también fue hospitalizada mi hermana porque fue grave lo que pasó ¿qué fue lo que ocurrió? un intento de asesinato se puede decir ¿qué le hizo? la ahorcó y la golpeaba ese fue un episodio malo para ella para toda la familia también porque fue algo muy triste muy duro pero se pudo recuperar ese momento nada de ello iba a derrumbar los sueños de Cintia quien no era paciente medicada ni con diagnóstico de algún problema de salud mental según sus hermanos pero este pésimo incidente con el padre de su hija la lleva a regresar con Víctor el papá de su segunda pequeña con quien decide convivir en el tercer piso de esta casa en la que habitaban con sus suegros y cuñados ella me dijo yo sé que estando en la casa de Víctor ¿no? estando acá yo no voy a prestarle oído ya a su tercera pareja quizás que la pueda convencer de que regresen nuevamente retomen la relación fue ese su primer motivo paradójicamente Cintia buscaba alejarse de una tragedia ocurrida con su tercer compromiso regresando con Víctor el padre de su segunda hija pero volvía a equivocarse según los Vázquez ante la gente Víctor se mostraba como un padre abnegado y excelente esposo sin embargo Cintia callaba el infierno que ya comenzaba a vivir con él de acuerdo a los testimonios recopilados ya que le había contado a sus mejores amigas y a su cuñada que se agredían mutuamente incluso una de ellas refiere que le ve moretones en los brazos y en el cuello durante todo este tiempo en el que vivían con sus suegros y cuñados ambos se golpeaban porque ella tampoco era una persona de no dejarse y que él muchas veces también le respondía de la misma manera con golpes incluso a veces volaban sus lentes porque ella era corte vista usaba lentes sus lentes volaban por allá y también incluso la había intentado ahorcar en varias oportunidades la presunta violencia mutua entre Víctor y Cintia no fue precisamente el motivo que la llevó a separarse de él ya que según sus parientes siempre buscó el bienestar de sus hijas y no quería cargar con un nuevo fracaso amoroso pero el hecho de que el dinero que ganaba trabajando se fuera tan rápidamente si fue el motivo económico que la llevó a tomar la decisión de terminar con Víctor contándole ese detalle a su hermano Elvis mi hermana también me comentó a mí que ya quería mudarse incluso tengo un tío también que le dijo tío y él le dijo si sobrina yo este fin de año yo me estoy yendo a San Juan yo le dije ancho voy a vivir tú te vienes a vivir conmigo le dijo ya estaba todo planeado se iba a mudar de esa casa ella tenía muchos planes como para quitarse la vida ella estaba súper feliz de sus logros que había alcanzado sus hijitas porque me comenta que la menor estaba empezando a leer la mayorcita hacía sus tareas muy bien la noche previa al domingo 16 de julio Cintia no le menciona tener planes de salir a su hermana mayor con quien conversa por última vez pero ellos se enteran de sus planes porque precisamente ella cuelga en su whatsapp una reunión a la que asiste con sus amigos Cintia había estado sola en una reunión en la casa de su tía donde colgó dos videos en los que escuchaba rock en inglés melancólico mientras tomaba una cerveza y hasta bromeaba con sus amigos aquella noche y regresa a la casa donde vive con el padre de sus hijos pasada a las 4 de la mañana momento a partir del cual la situación se torna confusa y lleva a una trágica escena ante la policía desplegada en una escena de confusa muerte en el hogar de Víctor y Cintia él señala ante las autoridades que esa noche la mujer llega de la fiesta y sube al tercer piso en el que viven mientras que él estaba en el segundo piso de esa misma casa de sus padres reunido con sus hermanos yo estaba con mis hermanos de abajo y ella llegó de la fiesta de su tía de ella en ese caso usted estaba abajo estaba abajo y ella tiene llave y ella sube yo bajé a llamarlo a mis hermanos ¿qué había ocurrido exactamente con Cintia cuando llegó al tercer piso de la casa donde vivía con su pareja? según Víctor a los pocos minutos que Cintia subió él hizo lo mismo y la encontró colgada de un cable de plancha que habría puesto sobre la lámpara que tiene en la sala calificándolo como un suicidio mientras que la cuñada de la mujer graba todo alegando que anímicamente la víctima estaba bien y que había violencia entre ellos ella anoche salió de fiesta y ha estado contenta tranquila ha estado posteando sus estados que ha estado como siempre feliz alegre contenta la di fiesta pero ¿ha tenido una pareja? no él es pareja no ¿no ha tenido problemas con usted para nada? no lo siento siempre ha tenido problemas ha sabido levantar la mano todo los dos no los dos la escena le genera muchas preguntas a la policía que le pide a Víctor explicarles cómo halló a Cintia y de qué manera se había colgado de una lámpara tan endeble además de consultarle por qué trasladó el cuerpo al hospital y no le avisó a las autoridades en su momento preguntándole incluso cómo había cortado la soga mientras que él por momentos se mostraba de brazos cruzados sin precisar si estaba consciente o no del estado de la madre de su hija yo la encontré acá yo la encontré ¿con qué supuestamente me encontré colgado? con la plancha yo la plancha lo saqué porque yo no quería que mis hijas se levanten y vean mi mamá ¿dónde está? ¿y qué pasó? pero si usted ya no tenía signos vitales por ti entonces no le pude para que venga la policía no, no, no yo no sabía si tiene signos vitales no, yo tenía que ir a la tirar piso y la tratar de vivir y así pero si ya veo que usted no respondía ¿por qué no lo dejó ahí como desamarró del cuello ese ah, sí lo desamarré porque digamos que no se ha muerto no lo voy a dejar que se muera ¿me entiende? está muerta no, es que yo no sabía si está muerta o no ¿cómo se corta las horas? escucha yo a ese rato lo único que alguien no está colgado tratas de de alzarla para que no se porque de repente no lo está muerto está cortado ahí mejor se le digo ¿y dónde está la otra parte que supuestamente debería estar cortada? ¿ahí, cortado? como le digo ahí está la plancha ¿y a dónde iba la plancha colgada? acá estaba colgada o sea que usted bajó la plancha y sacó el botón no, no, no en la mañana yo no quería que mis hijas se levanten y vean porque yo estaba ya decidido a contarles a mis hijas que es lo que le ha pasado a su mamá entonces a mi hermano Lucho yo llevo mucho para que no vean la plancha ahí porque se mataban su mamá se ha ido supuestamente para nosotros su mamá se ha ido la plancha se ha utilizado para que la persona ¿y la plancha dónde estaba? acá estaba acá estaba acá estaba no estaba nada estaba solamente nada bueno mientras escuchan su versión las autoridades deciden revisar la lámpara del supuesto hecho y detallan que algo no concuerda se preguntan por qué si Cintia se había colgado de ahí no habían huellas marcadas de ella en el polvo de la lámpara tras esta primera diligencia la de PINCRI 1 de San Juan del Urigancho nos informó que recibió el caso por instrucción de la fiscalía investigándolo como un homicidio en los interrogatorios y citaciones la familia extrañamente ha recibido dos documentos totalmente distintos en la morgue mientras que el acta de defunción de la RENIEC concluye herida perforante en tórax y brazo la necropsia general indica asfixia sin causa conocida donde presentamos este caso a peritos expertos en escena del crimen quienes al visualizar el registro fílmico descartan la hipótesis del suicidio esto tiene acá una placa metálica tiene acá unos cables que sostienen esta lámpara y lógicamente el cable que genera la corriente entonces nada de esto está dañado él refiere que la encontró acá suspendida pero esto por lo menos tendría que haberse desgarrado de arriba de acuerdo a lo que me indica la familia en este caso de que la señora tenía aproximadamente un metro sesenta y cinco y pensaba más de sesenta kilos es muy difícil que esa lámpara haya soportado ese peso en el acta de levantamiento del cuerpo los investigadores observaron excoriaciones en el mentón de la madre de familia y aunque quisimos conocer más información de su marido Víctor él se mostró indispuesto pareciendo sentirse aludido en la pesquisa al punto de llamarnos torpes en un caso ocurrido hace dos semanas donde solo ha sido interrogada la hermana de la víctima en vista que todavía la fiscalía no habría asignado fechas de interrogatorios para el resto de sus parientes y marido quien viajó para fiestas patrias algo que complica la realización de pruebas tan importantes como luminol y recopilación de evidencias sin fecha alguna cuál fue el oscuro secreto que llevó a Cintia a una muerte tan extraña Tongo Oletongue vuelve a ser titulares a pesar de que ya no está entre nosotros porque su legado y la razón por la que el público lo seguía por ser un personaje peculiar estrambótico incluso caricaturesco la verdad es que su legado trasciende con creces a ese cancionero burlesco con el que se hizo famoso y estamos hablando de sus hijas una es ingeniera petroquímica con una maestría en matemáticas la otra es cantante pop y reconocida y la tercera es una mezzo-soprano graduada en el exigente conservatorio de música nacional de música aquí en el Perú todas brillan con talento y justicia y méritos propios pero eso que ellas han alcanzado hablan del ejemplo que en vida fue Abelardo Gutiérrez a quien conocimos pues con esa imagen chacotera y que eso se nos quedó en la mente y en la retina hablemos de Madeleine la mezzo-soprano que ha ganado una beca para hacer estudios de licenciatura en el prestigioso conservatorio Liceo de Barcelona y ella recuerda con Percy Guzmán de un modo muy muy emocionado cómo es que fue su papá el que inició las averiguaciones para que pudiera postularse a la beca cómo es que fue su papá el que estuvo siempre alentándola cuando se tuvo que postular dos veces hasta una tercera vez que ya la logró a las cuatro cupos que se abrían anualmente en el conservatorio para estudiar canto lírico a la tercera va la vencida dice Madeleine ya graduada empezó las presentaciones las audiciones viajó a Canadá viajó a Nueva York donde se le presentó la oportunidad de la vida porque un un manager quedó muy conmovido con su interpretación con el color de su voz y la presentó con una colega que le dijo quédate quédate que yo te voy a abrir las puertas te voy a llevar audiciones te voy a presentar con las personas adecuadas pero tienes que quedarte a vivir aquí en Estados Unidos pero vas a ir guiada por mí y ella tuvo que rechazar la oferta porque por esos días su padre ya agonizaba en Lima y por supuesto no dio un segundo en regresar para acompañarlo en sus últimos días entonces ella dice lo que es para mí va a regresar y regresó con creces porque entonces Madeleine tuvo que al mes y medio de que muere su papá presentarse y cantar para postularse a la beca que finalmente terminó ganando una presentación absolutamente conmovedora tiene que ver el reportaje de Percy Guzmán esta es una historia de esfuerzo ímpetu sacrificio y fuerza mucha fuerza de una señorita que en silencio logró el sueño de convertirse en una cantante profesional del Conservatorio Nacional de Música Madeleine Gutiérrez tiene el talento de ser una de las pocas mexosopranos que tiene el Perú y además acaba de recibir frente a nuestras cámaras el diploma que le otorga el grado de licenciada en música con la especialidad de interpretación en canto título que le dedica su padre el cantante de chicha Abelardo Gutiérrez Yo sé que mi papá estaría orgulloso que yo esté acá y que le presente esto entonces les estoy ofreciendo un poco de mi vida mi vida personal y básicamente les estoy ofreciendo mi corazón y él se lo merece además a mi padre le gustaba que mis orgullos estén en cámara en televisión yo aunque no sea así igual yo estoy haciendo básicamente también para él para que su nombre siga vigente su legado su legado siga vigente la engreída de tongo no solo lleva con orgullo el apellido de su padre también por su memoria y demostrando todo su talento como mexo soprano la titulada en canto junto a la destacada pianista Carla Sánchez nos regalaron la pieza Omío Fernando de la ópera La Favorita de Gaetano Donizetti La destacada mexo soprano recuerda que de niña a pesar de vivir en un entorno musical gracias a sus padres jamás imaginó convertirse en cantante y mucho menos de ópera ella recuerda que buscaba las carreras de artes plásticas literatura o derecho hasta que su madre la señora Gladys Lupinta la matriculó en clases de piano cuando tenía 17 años y desde ahí su proyecto de vida se inclinó por los instrumentos y partituras musicales a los 17, 18 me acuerdo que le dije papi yo quiero estudiar música porque me he dado cuenta que en otras carreras no es lo mío no es lo mío no me da Madeline Gutiérrez recuerda que su padre tongo no dudó en apoyarla es más el mismo cantante de la pituca llamó al conservatorio para averiguar cuáles eran los requisitos que se necesitaban para poder postular aunque ingresar no fue nada fácil para la cantante de ópera ingresé el 2015 ¿cuántas veces postulaste? tres veces ¿tres veces? en el 2015 lograste ingresar logré a la tercera la vencida solamente es una vez por año la postulación y es muy difícil es muy complicado porque solamente hay cuatro vacantes por carrera entonces habían cuatro vacantes de canto cada año si tú no ingresabas ese año tenías que postular al siguiente el conservatorio se convirtió durante toda su carrera prácticamente en su casa ya que solo iba a su domicilio para dormir de lunes a domingo los pasillos y salones acogieron a la cantante quien encontró su registro musical como mexo soprano yo cuando cantaba tenía un oscuro natural mi voz de por sí como hablo no es de que yo la esté fingiendo y la estoy haciendo como que más grave o más potente para parecer más no sé más seria sino que naturalmente era así entonces cuando calentaba y hacía vocalizos me daba cuenta que me iban muy bien estas canciones y arias para este determinado tipo de voz en marzo de 2016 le llegaría la primera gran oportunidad para la cantante cuando una amiga del conservatorio la llama para formar parte del coro nada más y nada menos que del histórico concierto a estadio lleno que dieron los Rolling Stones en Lima nos dijeron van a entrar al camerino de los músicos de Mick Jagger y de todos y bueno entramos y él nos felicitó nos dijo chicos acá están para divertirse por favor estén tranquilos y todas esas cosas nos da aliento y todo eso y fue muy muy emocionante y después me acuerdo que a la mañana siguiente algunos compañeros de acá de conservatorio habían ido pues no entonces a la mañana sí y ahí está Madeleine y mira era la famosa de gracias a su talento Madeleine poco a poco logró reconocimiento entre sus compañeros de clase especialmente de Diego quien en medio de instrumentos y composiciones no solo encontró a un buen y talentoso amigo también el amor en el compositor Diego Berrospi ¿tú qué sientes por ella? lo máximo casi todo porque no solamente es mi novia casi prometida como ella dice falta el niño nomás pero ya somos casi prometidos sino realmente es mi confidente es mi hogar es el hombro donde lloro y la mano con la cual alzo la victoria es realmente un hombre y estás enamorado un poeta de Dios no realmente bastante estás bien enamorado cuántas horas le he dedicado dale su beso no le das su beso pobrecito ¿cuántos años ya de relación? casi seis casi seis bueno entonces has conocido al gran Abelardo Gutiérrez Tombo Madeline recuerda que los días en casa con su padre Tongo quien adoptó como un hijo a su novio Diego fueron de los mejores en el 2021 la Mexo Soprano se graduó como bachiller en música con especialidad en canto al año siguiente la cantante logró ir a un festival en Canadá en donde no solo tuvo puesta de ópera también clases de canto la carrera musical iba viento en popa hasta que su padre Tongo cae del cado de salud el 2022 ya presenta todos estos síntomas y fue una etapa muy difícil en mi familia ¿cuál fue la condición de tu papá médica? sí, cáncer cáncer también cáncer y también insuficiencia renal entonces fue muy doloroso a principios de este año y en medio del delicado estado de salud de Tongo la Mexo Soprano fue nuevamente invitada esta vez a Nueva York como parte de un evento que reunió a diferentes cantantes de todo el mundo la extraordinaria participación de Madeline llamó la atención de una manager de artistas quien como una suerte de Hada Madrina le ofreció audiciones y representarla en los Estados Unidos yo ante eso estaba recibiendo también mensajes de que mi papá estaba ya muy mal y yo después de eso dije wow salí y ahí es donde la primera vez que lloré en el tren de Nueva York me fui a donde estaba establecida en ese momento me fui llorando de alegría y de tristeza también y de cómo son las cosas que en un momento no tienes por así decirlo nada y luego en un momento tienes todo y en ese momento yo decidí regresar a Lima no te quedaste no me quedé no aprovechaste la oportunidad no aproveché la oportunidad primero era tu papá sí Madeline pudo acompañar al Gran Tongo hasta el 10 de marzo donde lamentablemente el cantante de Sufre peruano Sufre dejó de existir a los 65 años tras padecer de una delicada enfermedad terminal que se complicó con la diabetes que tenía creo que es muy fundamental haberme despedido de mi padre entonces es algo que yo no me arrepiento que yo sé de que si eso es para mí va a regresar a pesar del delicado momento familiar por la muerte de Tongo Madeline tuvo que ganar fortaleza ya que a mes y medio de la partida del cantante estaba programado la prueba de 45 minutos consecutivos de canto para su licenciatura al culminar el ensayo la cantante se quebró al recordar a su padre Tongo bravo sentí de que faltaba que me acompañe faltaba que él esté que te abraze que me abraze que te felicite o que incluso como digo de chiste que se pare y diga yo también puedo cantar eso como es él él siempre hacía eso él destacaba que tenía esa voz que dijera yo también puedo cantar el tenor claro yo soy tenor yo hubiera preferido mil veces eso a que no esté Madeline aprendió a tener fortaleza ya que como ella misma dice la ópera no espera y las oportunidades son muy pocas la mezzo soprano no se duerme en sus laureles y en sus tiempos libres se gana la vida brindando clases particulares de canto quiero rescatar también algo muy importante de parte de la profesora su sensibilidad en realidad a mí me diagnosticaron hace poco con cáncer de cervix yo estaba con todo eso pensando en cortar las clases por el tema de los gastos ¿verdad? y la profesora se comunicó inmediatamente conmigo me dijo que sentía mucho lo que estaba pasando pero que no me preocupe porque las clases iban a continuar que no iban a tener ningún costo Madeline junto a su novio Daniel han logrado con mucho esfuerzo una beca para su maestría en el Conservatorio de Música de Barcelona buscando fondos y apoyos para su bolsa de viaje y estadía los novios están organizando una gala de ópera en donde incluso le rendirán un merecido homenaje a Tongo es un espectáculo de música clásica que se llama Un viaje musical que es un concierto de despedida justo de Madeline Gutiérrez se hará repertorio obviamente operístico va a contar con una orquesta la orquesta de los 200 años y las entradas las podemos encontrar por allá y no es un precio bastante accesible realmente Teniendo a Tongo muy presente en la vida de los novios Madeline nos llevó hasta el Campo Santo donde descansan los restos de Abelardo Gutiérrez para no solo conectarse espiritualmente con su padre también para cantarle la canción O Mío Babino de Giacomo Puccini que tanto le gustaba Yo siempre pienso que siempre está cerca con cualquier objeto con cualquier cosa o ver mariposas o algo no lo sé siempre lo siento cerca de ese modo bueno de ese modo quiero verlo La licenciada en música y canto del Conservatorio Nacional sabe que el camino que ha elegido no es nada fácil pero entiende que con profesionalismo puede convertirse en una destacada cantante mundial mexosoprano Madeline Lisset Gutiérrez Lupinta recorre el Teatro Municipal de Lima soñando con las butacas llenas de un público emocionado que quieren verla cantar y ahí en uno de los asientos imagina ver a su padre Tongo gritando Yo también soy tenor ella es mi hija mientras que la cantante brilla con luz propia en las tablas del imponente escenario que cierra el telón de una increíble noche de ópera Tenemos que hacer una pausa pero no nos vamos a alejar de la música porque vamos a regresar con un reportaje que no puede dejar de ver porque Richard Apolo ha registrado de inicio a fin un hecho inédito inédito más de 130 internos de todo el país fueron esta semana gozaron de unos días de libertad porque están cumpliendo condenas muy duras 20 años 15 años 35 años por delitos gravísimos homicidio tráfico de drogas robo agravado pero ellos al interior del penal descubrieron un talento que desconocían y ahora en vez de empuñar armas que fue lo que los llevó a estar en prisión lo que tienen en sus manos son instrumentos celos violoncelos violines saxofones trompetas trombones porque estos reos forman parte de Orquestando que es un programa del Ministerio de Educación y lograron unirlos para hacer una presentación como una orquesta sinfónica es inédito porque todo el momento desde que salen las historias que hay detrás como se animaron como hoy leen partituras oyen música y entienden de música todo es muy emocionante y el resultado aún más así que no se mueva de día a día pero antes de ir a la pausa mensaje de nuestro auspiciador podemos decir que los peruanos compartimos más cosas de las que creemos sabemos que somos un país diverso y con muchas diferencias pero al mismo tiempo hay muchas cosas que tenemos en común porque si miramos con el cristal correcto nos daremos cuenta que hay todo un Perú con el que podemos compartir para juntos hacerlo más grande gracias Cristal lo que compartimos sabe mejor y recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino nos vamos a la pausa y regresamos esta noche en día de 190 presos salen por un día de la cárcel para unirse a una gran banda de música desde acá desde la prisión tomar esto es algo que no me lo quita nadie gracias además demandas laborales expedientes y sospechosas movidas las evidencias del caso los guantes blancos de la justicia y la indignada respuesta del juez supremo Gino Yangali Parraguirre al procurador anticorrupción Javier Pacheco Palacios que me diga él que prueba se basa para poderme hacer una insinuación siquiera y también frente a una capital que ocupe el triste primer lugar en contaminación ambiental que estamos haciendo para impulsar el uso de energía limpia y eficiente los desafíos de la electromovilidad y una ley vital para abaratar los costos ¿Cómo hago para contagiarla? es la emoción que tuvo Richard Apolo al cubrir esta nota que es singular inédita en la historia de la justicia y del INPE en el Perú del Instituto Nacional Penitenciario porque a ver ha sido la primera vez en nuestra historia que por unos días se les da libertad a 193 presos que han participado en un programa con la promoción del Ministerio de Justicia y la concurrencia del Ministerio de Educación con el programa Orquestando estamos hablando de presos internos e internas de penales de todo el país de los penales de alta peligrosidad estamos hablando de Castro Castro del Urigancho del anexo de mujeres de Chorrillos estamos hablando de internos e internas que cumplen condenas larguísimas gravísimas 30 años 25 años 15 años por delitos que van desde el homicidio el robo agravado hasta el tráfico de drogas en volúmenes extraordinarios entonces Richard me dice ¿tú te imaginas lo que es toda la logística de movilizar esta cantidad de reos pero es que la historia que hay detrás es que esta gente descubrió en el penal y gracias a este programa que tenían este talento oculto y quizás descubrieron su porqué en la vida porque ya no empuñan un arma ahora es un instrumento que quizás en las calles no conocían ni habían oído nombrar un violonchelo quizás un saxofón un violín descubrieron que tenían talento y que podían aprender a leer partituras y a tocar música clásica entonces eso ¿no? resocializar a través del arte es posible si es posible Richard Apolo como les dije ha estado desde el momento en que salen estas personas de los penales para ser reunidos y tocar como una orquesta sinfónica sublime sí es sublime porque si es posible porque si sea uno o dos en este caso son 193 entonces si podemos decir que la resocialización es una posibilidad real y las historias las historias detrás de cada una de estas personas son francamente conmovedoras Richard Apolo el último lunes fuimos testigos de algo extraordinario que para muchos era casi imposible de llevar a cabo lograr por primera vez movilizar bajo las más estrictas normas de seguridad a 193 internos de seis penales del país personas muchas de ellas cumpliendo altísimas condenas por diversos delitos cometidos uno más grave que el otro sin embargo aquel lunes los 193 internos e internas cumplirían un sueño gestado en prisión desde años atrás cambiar los grilletes para poder sujetar en adelante ese preciado instrumento musical que en la calle ni siquiera habían escuchado que existía y que en prisión han aprendido a tocar dando vida a orquestar programa que intenta a través del lenguaje de las almas como lo es la música la resocialización del interno escala de regreso desde la cuerda mi un, dos, tres va un milagro en el país porque las cosas sostenidas no es tan fácil ver a todos ellos haciendo música transformándose cambiando ser otras personas los conozco muchos años muchos han salido ellos son otros seres otros seres humanos esta presentación no depende de mí ni del equipo que está allá no depende de cada uno de ustedes de cada uno de ustedes tienen la oportunidad de brillar brillen si es que aquel lunes era especial era la oportunidad de juntar a la totalidad de la orquesta sinfónica de orquestando y dar por primera vez ante un público no carcelario un recital musical para el recuerdo no había sido fácil juntar a internos e internas de seis establecimientos penitenciarios del país el domingo pasado es decir un día antes del recital el penal del Urigancho se convirtió en el centro de operaciones a donde fueron llegando desde el amanecer de aquel domingo los integrantes de orquestando venidos de diversos penales de Lima Callao y Huancalva quienes luego poco a poco fueron tomando entre comillas por asalto el auditorio principal del penal del Urigancho 193 músicos que repasaban sus partituras afinaban sus instrumentos ponían a tono sus voces además de escuchar atentos las instrucciones de sus profesores entre ellos el gestor e impulsor incansable de orquestando a nivel nacional el maestro Tarazón aquella mañana del domingo 23 de julio último pese a los nervios y lo pesado del viaje como en el caso de los internos de Huancayo que tras ocho horas habían llegado a las tres de la mañana al Urigancho estaban con el entusiasmo a tope fue alrededor del mediodía que llegó el momento de colocarse los brilletes en manos y pies para ser trasladados luego hacia los buses que los llevaría finalmente al centro de convenciones en San Borgo fue allí y aún al interior de uno de esos buses que encontré a los internos del penal de Huancayá de aquel bus de sendería Nelson Quispe y Aranda la habíamos visto ensayando horas antes en el penal del Urigancho ya no empuñaba un arma como 16 años atrás cuando fue recluido sentenciado por robo agravado ahora lo que sostenía Nelson en sus manos era su fiel saxofón otro que ha decidido dice dejar atrás su pasado delictivo y dedicarse a la música mientras cumple su condena por tráfico ilícito de drogas es Jesús César Cárdenas Cleque quien en julio del 2017 como muestra esta foto de aquel año fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaba llevar a España cerca de 6 kilos de cocaína me denunciaron a 14 años con 6 meses pero yo recluí a una apelación y me rebajaron a 7 años ya tengo 6 años ya Julio César conocido como Manzana me cuenta que en este su segundo ingreso a un penal por el mismo delito es cuando recién golpeado por la dureza refiere de un penal como Sarita Colonia en el Callao donde está recluido ha logrado entender lo equivocado que ha estado por lo que todos estos años en prisión ha aprovechado el tiempo no solo para terminar la secundaria sino para descubrir su talento artístico lo que lo ha llevado a formar parte de orquestano tú tocabas antes el saxofón lo único que tocaba era mi radio para subir el volumen y bajar la música nada más llegar a prisión por segunda vez he conocido lugares que nunca pensé conocer imagínate este local y en mis sueños pensé conocerlo y lo que el INPE propuso por nosotros lo logró porque me cambiaron al chico cuando me di cuenta dije wow este es el camino correcto cuando horas antes conocía a Julio César y me contaba su historia me dijo que tenía un hijo adoptivo a quien quería mucho pero el cual el crimen también lo había alcanzado hace nueve años atrás cuando fue recluido en el penal del Urigancho y al cual le faltan once años más de condena antes de ganar la calle coincidencia de la vida resultó que aquel muchacho del que hablaba era Sting Baca Urtiaga un joven de 33 años de edad al cual conocimos tres semanas antes como uno de los concursantes a mejor ceviche canero en el Uri me lo vieron allá en el Urigancho ah cuando llegaste tú allá estaba ensayando y vino un muchachito y me dijo mira acá te manda Sting me dijo uy que bonito y todos vieron el trabajo cuánto cuesta no me lo han regalado el ejemplo mira lo único que te puedo decir Sting para que tú puedas llegar a ser alguien o recuperar tu libertad el camino correcto es estudiar y estudiar y tener mucha fe en Dios al policía herido una bala le entró y salió por la mejilla izquierda el chofer recibió un disparo en la cabeza se especuló en un principio que le habían dado cuatro tiros tenía una requisitoria de un juzgado chalaco por lesiones graves estas imágenes corresponden a abril de 2012 y dan cuenta de una intensa balacera entre un policía y un presunto delincuente que terminó gravemente herido y al borde de la muerte aquel delincuente no era otro que Luis Reaño Infanta quien hoy en día alejado dice de cualquier banda que no sea una musical viene cumpliendo en el penal Sarita Colonia 12 años de prisión de una condena de 20 por tentativa de homicidio y peligro común cuando me dices banda una banda no, no ya banda musical ya no ya no ya no la organizada la dejaste afuera claro que sí ¿te arrepientes de eso? sí yo creo que perdí mucho tiempo perdí mucho tiempo en haberme dado cuenta recién acá en el penal del talento que tenía ¿qué significa para ustedes? para ti que eres uno de los más antiguos llegar orquestando a donde lo que va a ocurrir hoy día en realidad era un sueño un sueño cuando comenzamos y un sueño de Tarazona también el maestro de creer, juntar hacer una sinfónica de todos los penales pero juntar a todos es algo apoteósico Arraño lo conocí aproximadamente cinco años atrás en el penal Sarita Colonia donde se ha ganado un lugar importante en la historia de orquestando al punto que en aquel penal Chalaco es considerado padre musical de orquestas que se han formado dentro de prisión las cuales se han ido perfeccionando musicalmente gracias a orquestando si no me cae una bala en la cabeza no me doy cuenta de que era músico le dirías a la gente de que si van a hacer algo mal lo piensen bien y que para realizar tus sueños no tienes límites los límites te los pones tú el lunes último previo al gran recital que ofrecía orquestando por el 197 aniversario en el Ministerio de Justicia también conversé con Mario Jesús Domínguez Valiente de 35 años de edad quien lleva ocho años recluido en el penal Miguel Castro Castro pagando una condena de 26 años acusado a principios del 2015 de ser el cabecilla de una banda dedicada a robar pollerías en el centro de Lima pensé que me iban a sentenciar a 26 años pero hay algo en la vida que uno siempre tiene que aprender y es la resiliencia la resiliencia que nos enseñan los doctores en Castro Castro es que ante toda adversidad tenemos que salir adelante porque tenemos un motivo de vida y es la familia y a toda esa gente que en algún momento le hice daño le pido disculpas de corazón y que si algún día tuviera la oportunidad yo de acercarme a ellos lo haría con mucho gusto y con mucho arrepentimiento de decirles disculpen muchas arrepentido y esperando algún día salir en libertad Dominguez Valiente dice que no ha dejado que la cárcel le quite la alegría de hacer música música a través de lo a cual refiere ha encontrado ha encontrado esa paz que nunca yo cuando estaba libre delinquiendo ¿te imaginaste lo que va a suceder en unos momentos tocar aquí? no de verdad que esto que sucede ahorita es algo extraordinario si yo hubiera pasado esto en la calle lo hubiera tomado algo normal desde acá desde la prisión tomar esto es algo que no me lo quita nadie gracias estas son algunas historias de las muchísimas existentes y que parecen ser la prueba de que no todo está perdido buscando esa ansiada resocialización en este caso a través de la música que logra tener gracias a esa entre comillas magia resultados maravillosos en personas que para muchos no tienen remedio pero que ellos están tercamente firmes en demostrar a una sociedad que algún día fallaron que aún pueden ser útiles si algún día vuelven a las calles ¿no? ¡Gracias! Muy bien, les dije que era una nota muy linda. Pero ahora hablemos de lo que pasa en el Poder Judicial. Porque, a ver, litigar en el Poder Judicial peruano es ingresar a un laberinto de citaciones, audiencias, aplazamientos, apelaciones, y entonces te las pasas años, años litigando un padecer, ciertamente. Pero ocurren casos como el de el juez Gino Ernesto Yangali y Paraguirre, que en octubre del 2021, vean ustedes, tuvo que cerrar su despacho para echarle una mano a otros colegas que tenían sobrecarga procesal hasta por acá. ¿Por qué? Porque en ese año y en ese mes el juez Yangali logró alcanzar ese parnazo judicial que es carga procesal cero. cero, había resuelto todos los casos que tenía asignados. Muy bien, claro, una hoja de vida ejemplar. Por supuesto, si es que no fuera por esta denuncia que afronta de la Procuraduría Anticorrupción, que lo señala como presunto miembro de una organización criminal dedicada a meter el acelerador para resolver de modo así exprés demandas laborales en tiempo récord. ¿A cambio de qué? A cambio de beneficios económicos. Esa es la hipótesis del procurador Javier Pacheco, que lo acusa de seis delitos. Los más graves, tráfico de influencias agravado y enriquecimiento ilícito. ¿Cómo funcionaría la cosa? Con la complicidad de un trabajador del Poder Judicial que habría logrado interferir en el sistema aleatorio por el cual se derivan los casos a los diferentes juzgados. Esto habría, con esta manipulación, habría logrado enviar los casos al despacho del juez Yangali. Pero además estaba también la esposa de este trabajador que hacía las veces de abogada del demandante en estos casos. Según el procurador Pacheco, ha logrado detectar 15 casos, 15 casos que fueron resueltos con inusitada rapidez. Casos que normalmente demoran tres, cuatro, cinco años y que fueron resueltos en tres, cuatro o cinco meses. Entonces, a cambio de qué, del 20% del monto que el demandante iba a cobrar en esta demanda laboral. Por supuesto que el juez Yangali toma la palabra, se declara un señor, un hombre creyente en Dios, en la familia y aunque admite haber resuelto tres de los casos, de los 15 casos, dice que todo es una patraña. Pero César Cornelio ubicó a los personajes en este caso y estos fueron sus hallazgos. Nuestra presunta organización era integrada por el señor Cristian Deudor Liberato, conjuntamente con la señora Liz Fiorella Hernández. Está involucrado el juez especializado Julio Heiner Canales y a nivel de los jueces superiores estaría presuntamente involucrado el señor Gino Yangali Parraguirre. Señor doctor Gino Ernesto Yangali Parraguirre, ¿Juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente los deberes del cargo de juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de la República que se le ha conferido? Sí, juro. Gino Ernesto Yangali Parraguirre, reconocido juez supremo provisional de la Corte Suprema de Justicia de Lima, se encuentra en medio de un escándalo legal. Ha sido denunciado por pertenecer a una presunta organización criminal y quien ha dado la voz a esta acusación es nada menos que el procurador especializado en delitos de corrupción, Javier Alonso Pacheco Palacios. Esta organización data de un funcionamiento de aproximadamente desde el año 2015. Una presunta organización criminal estaría operando, según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, en la sala de los juzgados laborales. La Fiscalía ya investiga el personal de esta sede del Poder Judicial. A esta presunta organización criminal los han bautizado como los guantes blancos de la justicia laboral. Al formalizar la denuncia ante la Fiscalía, la Procuraduría presenta una serie de fundamentos, entre ellos el beneficio económico que habría recibido la presunta organización criminal. Dentro de estos casos que hemos logrado ubicar, se establece que los montos con los cuales se otorgaba esta demanda sumaban un promedio de unos 200 mil soles. Y la contraprestación o beneficio para esta organización criminal era del 20% del monto que se otorgaba a favor de los demandantes. El juez supremo Gino Yangali, señalado como un hombre clave en esta organización, se encuentra en medio de un caso emblemático, según los documentos presentados ante la Fiscalía. Que me diga él qué prueba se basa para poderme hacer una insinuación siquiera, ¿no? Esa es una cosa inimaginable. Se ha imaginado él. Cree que está como cualquier otro delincuente. Yo soy un señor. Yo soy una persona de prestigio. Soy una persona decente que cree en Dios y en la familia. Frente a esta acusación, el juez Yangali sostiene que la denuncia carece de fundamentos sólidos. Y a mérito de que el procurador Javier Pacheco lo denuncie a usted. Lo denuncia por lo siguiente, patrocinio ilegal, peculado de uso, cohecho pasivo, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, tráfico de influencia agravada y enriquecimiento ilícito. Solo está en la imaginación de este señor. Definitivamente a lo largo de mi carrera profesional nunca he recibido una diatriba en ese sentido. ¿Dónde está la prueba? ¿A quién le he cobrado? ¿Qué nombre? ¿Quién he imputado? Los denunciantes no hay. Se ha hecho toda una investigación de 561 páginas en OTECMA. ¿No? Mi nombre no existe. Absolutamente. La investigación que hace referencia al magistrado se originó a raíz de la denuncia presentada por el abogado Freddy Vicente Godoy ante la Oficina de Control de la Magistratura, OTECMA. El 6 de febrero del 2023 se dio la resolución de la investigación. Los documentos que acompañaron la pesquisa señalaban que el trabajador judicial Cristian Omar Deudor Liberato y su pareja, la abogada Liz Hernández Guerrero, estarían efectuando labores de defensa y asesoramiento de manera privada a litigantes en la Corte Superior de Justicia de Lima. Ubicamos a uno de los litigantes defendidos por la abogada Liz Hernández y sus declaraciones han respaldado la teoría del ODECMA. ¿Por qué el litigante conocería al trabajador del Poder Judicial Cristian Deudor? Tú os presentaste para que puedan de alguna manera reconocerte los años que has trabajado, ¿no? Claro. Contigo conversó la señorita Liz Fiorella Hernández Guerrero. Ya es mi abogada, sí. Ella es tu abogada, ¿no? Sí, es mi abogada. Ah, pero ya sentenció, ya te reconocieron el moto que te iban a dar. Sí, sí, son dos juicios, son dos juicios. Ya, y la señorita, la abogada Liz, ¿lo agilizó, lo hizo de una manera rápida? Sí, muy rápido, ¿para qué? Es una abogada muy eficaz, mucho profesionalismo, sí, señora. ¿Tú conoces al señor Cristian Deudor Liberato? Tengo entendido que es su esposo. ¿Y cómo lo conoces a Cristian Deudor Liberato? Por los compañeros que hicieron anteriormente los juicios. Esta presunta revisión criminal captaba a estos demandantes que tenían esta condición de contratación, ¿no? En ocasión de servicios. La OCDEGMA realizó un peritaje a la computadora personal del servidor judicial Cristian Deudor Liberato y halló archivos que habrían sido creados en un equipo que no pertenece al Poder Judicial y que habrían sido modificados por él. Además, se descubrió que 15 expedientes habían sido dirigidos a la cuarta, primera y octava sala, siendo el doctor Gino Yangali el juez a cargo de esta última. Pero parte de esos direccionamientos, ¿cuántos expedientes llegaron a su sala? Tres. En la cuarta, once. Y en la primera, uno. Eso es todo. Bastaría con uno porque es grave la situación. Pero definitivamente, cuando se elevan los expedientes, el vocal no tiene acceso a pedir, oye, ese expediente me lo pones a mí. Es imposible. En los expedientes dirigidos por el trabajador judicial Cristian Deudor, su pareja, Liz Fiorella Hernández Guerrero, es abogada de los litigantes, según la investigación de la OCDEGMA. Cristian Deudor, en colaboración con su pareja sentimental, la abogada Liz Fiorella Hernández Guerrero, habrían estado defendiendo y asesorando de manera privada a litigantes de esta Corte Superior de Justicia de Lima. Buscamos la versión de Cristian Deudor, hombre clave de esta supuesta organización criminal, llamada los guantes blancos de la justicia laboral, según la Fiscalía. Yo soy especialista legal, pero en relación con una comisión de una presunta organización criminal. Es sorprende, ¿no? La abogada Liz Fiorella Hernández Guerrero tiene la misma dirección que la de Cristian Deudor. ¿Es posible que ambos se hubiesen puesto de acuerdo para cometer estos actos ilícitos? Había un expediente policial, que si no coincidíamos nosotros, ella era la abogada y yo era el secretario. Y por ese expediente sí, bueno, ¿no? ¿Y a ti se ha sancionado? Seis meses. Claro, pero de ahí a que tú me digas que hay una organización criminal con los jueces, apelando, digamos, a lo bueno, a este prestigio de los jueces, al menos el doctor Jean Gález y el señor Caballero, bien difícil que yo me relacione con ellos, o sea, que sea su febón para hacer casos en el favor de él. Según investigado por Lodegma, no sería uno, como afirma el servidor judicial, sino más de 10 expedientes direccionados en los cuales su pareja figuraba como abogada. El otro argumento de la Procuraduría para denunciar a esta presunta organización criminal es la celeridad inusual para resolver las demandas de los trabajadores. Los servidores jurisdiccionales conocían del sistema aleatorio y ellos ya tenían el ticket que se utilizaba, el cual iba directamente al octavo juzgado laboral. Y en esa línea, al estar ya direccionados, ellos mismos le entregaban el ticket y de frente la demanda iba a estar juzgada. ¿Cuánto tiempo tienen que durar esos procesos? Estos casos demoran entre tres a cuatro años la resolución. Sin embargo, acá vemos que en tres, cuatro meses, cinco meses, ya habían resultados, incluso habían órdenes ya de embargos en contra de las entidades demandadas que eran entidades del Estado. En su mayoría eran municipalidades, como la municipalidad de San Isidro, la municipalidad de Nia Flores, la municipalidad de Surco. El 13 de octubre del 2021, el octavo juzgado laboral bajo la dirección del juez Yangali logró llegar a una carga cero y solicitó más expedientes para resolver un hecho inusual en el Poder Judicial que no pasa siempre. Doctora, ¿existe la posibilidad que las salas laborales tengan carga cero? Claro que sí, claro que sí. Recuérdense que nosotros trabajamos con el expediente judicial electrónico en el ámbito laboral y ello ha dado la oportunidad de que los procesos sean resueltos de manera acelerada. Si bien de inicio, en la primera etapa, se demora por la cantidad de demandas que tenemos, nosotros sí podemos ver que a nivel de salas superiores se resuelven de manera inmediata. ¿Por qué unos tienen carga cero y otros tienen una carga procesal fuerte? Bueno, lo que sucede es que no todos producen en la misma medida porque nosotros hemos advertido que algunos producen más, algunos jueces producen más y otros jueces producen menos. Durante el transcurso de este año, el Poder Judicial ha recibido una asombrosa cantidad de 3.200.000 expedientes, los cuales serían atendidos por un grupo de 3.600 jueces. Sin embargo, el juez Yangali, acusado por la Procuraduría de ser parte de una presunta organización criminal, defiende su óptimo trabajo y argumenta que esta denuncia es consecuencia de su esfuerzo. Yo estaba resolviendo entre 200 causas, más o menos, más o menos, dependiendo del mes, pero a partir de octubre del 2020 me quedé sin expedientes. Tan es así que pedí al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que cierren y cerraron dos veces la octava sala con la finalidad de que podamos ayudar a las otras salas para que el justiciable tenga su sentencia. La investigación por parte de la Fiscalía menciona también al juez de la primera instancia de los juzgados laborales, Julio Heiner Canales Vidal. Lo buscamos para escuchar su versión en la dirección que consigna en la RENIEC, pero no dimos con él. No lo conozco al señor. Pero ¿cuánto perdería el Estado por este tipo de desfalcos? Más o menos estamos hablando de un promedio, por lo menos en una afectación, respecto de un daño extrapatrimonial, de un promedio de un millón de soles. La Fiscalía de la Nación deberá comprobar si los implicados en esta denuncia por organización criminal obtuvieron beneficios económicos a través de resoluciones judiciales. Solo el tiempo y las investigaciones revelarán la verdad. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de las respuestas de las grandes potencias en el mundo, pero también de algunos países en Latinoamérica frente a lo que es claramente efectos del cambio climático. Estas sequías, estas temperaturas enfermales. O sea, ayer salió sol como si estuviéramos en marzo, en verano. Y esto no es solamente el fenómeno del niño. Los científicos en el mundo coinciden en que estamos viviendo todos los efectos del cambio climático. La respuesta, por ejemplo, en el parque automotor, que es uno de los principales emisores de gases efecto invernadero, es la electromovilidad. Infelizmente, en el Perú todavía estamos en pañales. Hay enormes esfuerzos que usted va a conocer esta noche, pero se necesita el impulso desde el Congreso. Pero ahí las cosas están paralizadas. Hablemos de electromovilidad al regresar aquí en Día de Perú. Antes te recuerdo que ATV ya está en WhatsApp canales. Mantente al día sobre las últimas noticias, nuestros programas y todas las novedades que tenemos para ti de forma muy rápida, directa, ¿desde dónde? Desde tu celular. Y lo único que tienes que hacer es seguirnos y vamos a estar conectados contigo. Vamos a ver. Esta noche en Día de... Frente a una capital que ocupa el triste primer lugar en contaminación ambiental, ¿qué estamos haciendo para impulsar el uso de energía limpia y eficiente, los desafíos de la electromovilidad y una ley vital para abaratar los costos y masificar el uso de autos eléctricos en el Perú? ¿Qué deseo? Corta lluvias diluvianas, desbordes, huaicos, temperaturas extremas, sequías infernales. Y aunque existen los negacionistas a lo Donald Trump que atribuye todo el tema del cambio climático a un cuento chino, en la comunidad científica mundial no hay fisuras ante la evidencia. Desde el inicio de la era industrial, para poner en contexto el reportaje de Percy Guzmán, desde el inicio de la era industrial la temperatura del planeta se ha incrementado en un grado y en algunas partes del mundo hasta en dos. ¿Por qué? Producto de los gases, efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, que es lo que expulsa los tubos de escape de nuestros automóviles, del transporte público, por ejemplo, que está en el orden a nivel mundial de 51 mil millones de toneladas métricas anuales. Es una monstruosidad, es una monstruosidad. Y para explicar muy sencillo, los gases de efecto invernadero, estos gases que están en el ambiente, permiten que pase la luz solar, pero se genera como un efecto de invernadero. No permiten que este calor que producen salga. Entonces, literalmente, los humanos en el planeta nos estamos ancochando lentamente como el cuento de la rana en la olla de agua hirviendo. Horrible la metáfora, pero algo así. Entonces, en el esfuerzo de cambiar las matrices energéticas están las grandes potencias del mundo, cambiando el parque automotor hacia vehículos híbridos o completamente eléctricos. En la región Colombia está a la vanguardia, que vende en un mes lo que Perú en un año en este tipo de vehículos. ¿Y por qué? Porque Colombia entendió que había que emprender una política fiscal agresiva que esté a la altura de los desafíos que la realidad nos impone. Entonces, redujo los arenceles al cero y el IVA de 19 a 5%. En el Perú, como les decía antes de la pausa, estamos todavía en pañales y hay 21 proyectos que están por debatirse en la Comisión de Economía, pero ahí están, se hace con mucha lentitud. Frente a esto ya hay empresarios y pequeños emprendimientos que han entendido que el futuro es la electromovilidad. Entonces, a ver, se están trabajando en talleres, ya cuatrimotos, motos, eléctricas, híbridas, incluso sillas eléctricas con esta modalidad y hasta pequepeques. Percy Guzmán. De tú, siendo piloto de competencia, ¿cuál es la diferencia de manejar un carro de motor eléctrico como este, por ejemplo? La reacción del eléctrico se dice inmediata y es sumamente rápido, son autos, bastante rápidos. Bueno, vamos a probar este fierrito. Vamos a probar, esta es una Lexus 100% eléctrica. Eléctrica. Que van a ver que la reacción es muy buena. El tricampeón nacional de drifting, el piloto Lucho Mendoza Jr., nos muestra toda la potencia y velocidad de la nueva tecnología de autos eléctricos que ya en muchos países del mundo vienen implementando en su parque automotor en pro del medio ambiente y la salud pública. Pero, ¿cómo va en el Perú el Plan Nacional de Electromovilidad, que sin duda necesita de una millonaria inversión del Estado para su ejecución? Muchas veces solamente pensamos en el costo, no pensamos en los beneficios. Solamente por contaminación de material particulado 2.5, en nuestra ciudad capital mueren al año más de 10.000 personas. Y afirma que todos los limeños, no importa si vives en San Juan de Lubrigancho, Los Olivos o San Isidro, todos los limeños perdemos 2.2 años de vida solamente por contaminación ambiental de nuestra ciudad. Entonces, es ahí que nosotros queremos incidir, que la electromovilidad, tanto en el transporte liviano como pesado, va a ayudar a limpiar nuestra ciudad. Sobre el Plan Nacional de Electromovilidad, 21 padres de la patria han presentado diferentes proyectos relacionados a este tema. Sin embargo, aún no existe un texto único, ni mucho menos ley. La propuesta está en discusión en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Es un proyecto de ley que trata de dar algunas reglas, y generar algunas políticas públicas con la finalidad de incrementar o de potenciar los pocos híbridos que tenemos en el país, pero orientado básicamente a un cambio de matriz energética. Para elaborar el Plan de Electromovilidad, la empresa privada tenía un papel muy importante, buscando fomentar la transición de combustibles fósiles, es decir, el petróleo y sus derivados, a la denominada energía verde. Estamos buscando la sostenibilidad y la carbononeutralidad en todas nuestras operaciones, y ahora venimos haciendo un trabajo en conjunto para poder explicar todos los tipos de tecnología que tenemos, todo con el mismo objetivo, de tener un planeta más sostenible. Con la intención de tener un solo entendimiento sobre estas tecnologías, esta reconocida marca de autos participó en la mesa de trabajo para promover la electromovilidad en el país. Por eso también presentó su nueva flota de vehículos sostenibles como este moderno auto. Acá tenemos nuestro vehículo Mirai, que es un vehículo de hidrógeno. Por la parte delantera, entre el oxígeno, por la parte de los tanques de hidrógeno, entre el hidrógeno, se produce una reacción química donde se produce electricidad. Y lo único que sucede es que el vehículo emite agua. Nada más. Nada más. Así es. O sea, esto no contamina nada. No contamina, cero emisiones. Esta tecnología aún es muy lejana para nosotros, teniendo en cuenta que la infraestructura para un cargador de hidrógeno puede llegar a costar un millón de dólares. Por eso esta marca automotriz presenta otros modelos que son más asequibles para el mercado peruano, como los vehículos híbridos eléctricos autorrecargables, los de baterías eléctricas y los híbridos eléctricos enchufables. ¿Cuánto tiempo de carga más o menos se necesita acá? Depende del cargador. En este caso, que es un cargador de carga lenta, está cerrando unas 7 horas. Esta marca de vehículos busca cortar distancias para alcanzar la neutralidad del carbono con cero emisiones de gases con efecto invernadero con estos autos, como esta camioneta híbrida, auto recargable, que tuvimos la oportunidad de manejar. Voy a meter una acelerada para probar esto, ¿ya? A ver. Acelero, ¿no? Sí. Ahí ya generó y ya pasó a lo que es el motor a combustión, ¿no? Entonces, el carro detecta automáticamente lo que es la potencia cuando uno lo necesita, cuando uno lo necesita, ¿no? Claro. Es automático esto. Es automático el sistema. Y esto te genera más ahorro también en el mismo uso de combustible. Exactamente. Sobre todo porque cuando uno está en tráfico, cuando uno está en situaciones donde no necesitas la potencia y donde necesitas simplemente moverte de manera tranquila, el carro va a detectar esa necesidad y va a ir alternando las autos. La migración de vehículos convencionales a electrificados no es una transición simple y tardaría muchos años para el cambio del parque automotor peruano. Sin embargo, existe un distrito que ya dio el primer paso en estas tecnologías. Yo, sinceramente, el otro día me di con la sorpresa que en San Isidro hay buses eléctricos. Eso es una maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las autoridades municipales, en este caso, están viendo que la solución justamente pasa no solamente por no contaminar, sino por abaratar costos y mejorar servicios. Efectivamente, la comuna de San Isidro cuenta con la primera flota de modernos vehículos eléctricos de servicio urbano que recorren los 11 kilómetros dentro del distrito. Una suerte de urbanito inclusivo, ecoeficiente y amigable con el medio ambiente. La municipalidad cuenta con seis buses 100% eléctricos que necesitan de electrolineras para su carga. Por eso, en el paradero inicial de este servicio comunal, la municipalidad ha instalado dos grifos de carga rápida para estos vehículos de tecnología china. Ahí está configurándose todavía, está preparando la carga y ahí está. Dice que la batería es justo 80% y abajo te dice el tiempo estimado. 25 minutos. 25 minutos para cargar 19%. Ahí en la misma pantalla, en el lado izquierdo, se indica la cantidad de carga de las baterías de litro. Este servicio público ha logrado impactar en la reducción de casi 14.000 kilos de gases tóxicos de CO2 en San Isidro. Sin embargo, la realidad en el servicio de transporte público a nivel nacional es diferente, ya que no existe ningún bus que esté operando con el sistema eléctrico. Por eso, el Plan Nacional de Electromovilidad busca el cambio de las políticas públicas, como lo han hecho otros países de la región. En vehículos eléctricos, Colombia vende en un mes lo que nosotros vendemos en un año. ¿Y eso a qué se debe? A que Colombia, el año 2019, implementó una política muy agresiva, exonerando, en el caso de ellos, el arancel de 35 a 0, y el IVA, que es el IGB para nosotros, lo bajaron de 19 a 5. Otro detalle es la infraestructura de carga pública que es muy escasa en todo el Perú. Solo hay cuatro electrolineras de carga rápida y 50 cargadores distribuidos en centros comerciales, hoteles y en un conocido local de Parrillas que cuenta con la primera estación de carga en el estacionamiento de un restaurante. La idea es de que el cliente, mientras está consumiendo en nuestro local, pueda dejar su auto recargando sin costo adicional a la cuenta del restaurante. Y bueno, esto es un poco parecido al ingreso del combustible. Se conecta, pasamos la tarjeta por acá y listo, ya está cargando. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República viene discutiendo el dictamen que recoge 14 iniciativas que propone la Ley de Fomento y Desarrollo del Transporte Verde y Cero Emisiones a nivel nacional, buscando también promover que la industria automotriz apueste en el país con la materia prima que contamos en cuanto al cobre y el litio. La idea es esa, que venga por acá una empresa que está ahora en el mundo, para que vengan y vean la oportunidad de que se establezcan en el país un lugar adecuado, que no sea Lima, por supuesto, y que podamos tener una planta de ensamblaje como hay en muchos sitios. La buena noticia es que la industria peruana también está invirtiendo en esta tecnología. Por eso llegamos hasta el Parque Industrial de Villa El Salvador para conocer a estos emprendedores que apuestan por las energías limpias encontrando un nicho importante en la electromovilidad. Como podemos ver acá, esta moto está en mitad de la construcción, podemos ver algunos componentes electrónicos y una cuatrimoto. En la cuatrimoto también podemos ver que está alimentada 100% por baterías eléctricas y acá en la parte posterior podemos ubicar todo el sistema de motorización eléctrica. El proceso de armado continúa en otro local de esta empresa, en el distrito de San Luis, donde se realiza la electrificación de los vehículos que son de industria netamente peruana. Motos lineales, cuatrimotos y la novedad, el famoso torito que es usado para el servicio de mototaxi, bien tuneado y 100% eléctrico. Tiene varias características positivas. Como podemos ver acá, por ejemplo, ya le hemos instalado a las mototaxis una cámara de retroceso. Fácilmente uno puede retroceder y tener mucha más precaución. Es un conector y va directamente a la toma de la casa. Uno deja cargando el vehículo entre 6 y 8 horas y puede recorrer más o menos 100, 120 kilómetros por recarga. ¿Y cuál es el costo de la recarga? El costo de la recarga para esas 6, 8 horas, para este tipo de vehículos, estamos hablando de unos 6, 7 soles. En el amplio taller, estos empresarios han acondicionado un espacio para la modificación de mototaxis de motor convencional a eléctricos que va desde los 1,500 soles. El proyecto KIT de conversión de vehículos menores a eléctricos tiene el apoyo del Ministerio de la Producción. Para hacer la conversión, lo retiramos, retiramos también su tanque de combustible que ya no es necesario y simplemente le añadimos este kit, que es el motor y este soporte. Todo es diseño nuestro y complementado con un control electrónico que es el que maneja todo el automatismo de la motorización. Finalmente, tenemos una batería de litio que voy a pasar a mostrar. ¿Qué es esta que está acá? Esta es una batería de litio y hierrofosfato en la cual conformamos nosotros un paquete de celdas. Es aquí donde cabe resaltar a laboratorios diésel sanatinos con su marca Litium Electronic Bikeless. No solo por apostar por la electromovilidad, sino también mediante la innovación encontrarle un sentido social a sus creaciones como la conversión de una silla de ruedas convencional a eléctrica y ser pioneros en la creación del primer Pequepeque eléctrico y autónomo. Nos encontramos en el Pequepeque Bari es un Pequepeque eléctrico basado en paneles solares. No requiere ningún otro tipo de energía. Tiene un motor eléctrico especial controlado por un sistema electrónico con el cual podemos regular velocidades, podemos hacer cambios, podemos poner retro. Sin duda, los vehículos eléctricos en cualquiera de sus formas y presentaciones son el futuro que cambiará el parque automotor mundial. Por eso en el Perú no solo se busca concientizar progresivamente el cambio, también ir de la mano con el gobierno y las políticas públicas que ayuden a la transición para ejecutar el Plan Nacional de Electromovilidad. Muy bien, antes de ir a la pausa quiero invitarlos a que vean la entrevista que tuve esta semana a propósito de la presentación del libro de Jaime Ferraro, el comediante que se autodenomina el pituco acumulador de privilegios. Una conversación de lo más interesante ciertamente porque detrás de esta comedia irónica que él tiene, esta mirada llena de sátira sobre la clase pudiente peruana, los pitucos sanisidrinos como les llama él, hay todo un sustento sociológico que es bien interesante, fue además bien agradable encontrar enormes coincidencias con esto que sustenta este humor y esta ironía fina de Jaime Ferraro, ha presentado su libro en la Feria del Libro, Demasiado Pituco, los recomiendo, recomiendo que lo lean porque además usted va a encontrar el germen de este personaje que él es hoy. La entrevista está en nuestra cuenta de Facebook y en los días por venir estarán también en todas nuestras redes porque Día D también es un programa digital. Gracias por habernos acompañado esta noche, nos vemos el próximo domingo 9 y 55. Chao.